Camino solo y las estrellas se abren ante mí El viento escupe su saliva haciéndome sufrir Y todo aquello que dejamos marcado ayer Se va derritiendo en los muros de algún viejo hotel Un vuelco extraño se produce en la neblina gris Las sombras huyen por sus vidas alejándose de ahí Los autos chillan en la acera, botellas y alcohol Los canillitas van cantando alguna arrastrada canción Hay gente vieja, joven, esperando el tren en la estación Sus caras se figuran todo lo que siente el corazón Ay nena, ya no puedo darte lo que me pides, ya no Estoy vagando entre los sueños, hoy los pierdo, hoy me voy Adrogue, Buenos Aires, 2021 Bienvenidos Hoy me deshago de ese viejo morral Donde tuve que calmar la ansiedad De los días que gritaba dormido La mezcolanza de quietud y pavor De silencio alimentado a carbón Para un tren que estalla solo al vacío Será que pude dejar de escribir el hoy Será que pude dejar de escribir Lealasco cosas que nunca estuvieron Pensaron por vos Entre medio de este acorde estás vos Entramada, delirante prisión Donde guardarán la luz los perdidos Suelen quedar escondites para la libertad Donde se descifra cómo es amar Cada pulso es una escena en el olvido Será que pude dejar de escribir el hoy Será que pude dejar de escribir De a las cosas que nunca estuvieron Pensaron por mí Pensaron por mí Pensaron por mí Será que pude dejar de escribir el hoy Será que pude dejar de escribir el hoy Pensaron por mí Pensaron por mí Muchas gracias Antes de continuar Quiero hacer una corrección Esto es porque no lo tenía anotado Pero la primera canción que mostré fue la primera canción que compuse con los primeros cuatro acordes que aprendí con la guitarra. Y dije, adrogué porque la hice ahí, la compuse ahí. Y dije, creo que 2021, y no era 2021, era 2001, porque tenía 21 años. Así que bueno, esto para que quede grabado en vivo, de que fue un error mío. Pero bueno, fue mi primera canción. Gracias. Gracias. Esta canción es dedicada a mi primera guitarra, que me la regaló mi viejo, del cual le puse como nombre Juana, que sería el nombre de mis abuelos. Juan y Ana Has deambulado mil calles, Y siempre terminas en mí, cuna de pena y aplauso, amante de curdas sin fin. Hoy vas a caer en mis brazos, y yo vuelvo a caerme en ti. Tú me haces temblar en estas manos, me haces volver a vivir, volver a vivir. ¡Eso! 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 Por mala herida, por mala herida, en acordes baratos, los vasos de vino que te debo volcar. ¡Eso! Las noches que habremos llegado borrachos, las noches que me has ayudado a pensar. ¡Eso! 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 De baratos. Bueno, voy a ir un ratito al sillón. Bien. Vamos a ver si está bien ahí. Sobran palabras y es cierto que es tarde. Sé que ya no te acuerdas de mí, pero son mis labios los que piden que te toque a ti. Lejos de aquellas caricias, de suaves susurros que me sabías dar, aún me encuentro robando canciones en mi oscuridad. Dejo mi lápiz dormido, rompo una página más. Dejo que el frío del vino me ayude a pensar. Mírame desde madrugada y aún sigo formando frases de dolor. Amarillos mis dedos de tanto fumarle al amor. Y es cierto que es tarde para embriagarme por algo que en fin ya pasó. Pero son mis manos las que piden que toque este blues. Dejo mi lápiz dormido, rompo una página más. Dejo que el frío del vino me ayude a pensar. Dejo que el frío del vino me ayude a pensar. Dejo que el frío del vino me ayude a pensar. Dejo que el frío del vino me ayude a pensar. Palabras de más. Gracias. Bueno Lucas, hacemos un pequeño alto para charlar un poquito. Dale, aprovecho que estoy cómodo acá. Dale. Para que la gente te conozca, tanto el público presente, como aquellos que están siguiendo esta transmisión a través del portal oficial de la legislatura de Río Negro. Bueno, queremos que nos cuentes cómo surgió tu amor por la música y cómo llegaste hasta acá. Diría la historia de Lucas Metelsky. Bueno, acá llegué en taxi. Yo creo que, la verdad que no sé, porque en mi familia por parte tanto de mi viejo como de mi vieja, no hay músicos que toquen instrumentos, pero sí hay un amplio gusto por la música. Así que yo creo que desde muy chico tengo recuerdos y además anécdotas siempre de mi madre o de mi padre, que cuentan de que teníamos una hamaca en el patio de Casanadrogué, en un chalé, y la hamaca me la pasaba cantando toda la mañana. Siempre me levantaba muy temprano. Mis viejos son enfermeros los dos, así que acostaba re tarde y yo re pesado cantando desde muy temprano. Pero bueno, después, no sé por qué me nació el dibujo y me dediqué prácticamente a dibujar durante mucho tiempo, hasta que, bueno, he hecho exposiciones de historietas, exposiciones de algunos dibujos míos. Estudié también en Buenos Aires dibujo, diseño. Y una vez que terminé, o sea, primero a los ocho años vinimos para acá, a la comarca, con mis viejos. Y una vez que terminé el secundario me fui para Buenos Aires a probar, a estudiar. Justo me dieron la posibilidad porque allí estaba en Adrogué viviendo mi abuela con mi tío. Y bueno, la dueña, sé que le caí muy bien, que me regaló prácticamente una habitación para que yo viviera ahí, así para que estudiara. Y bueno, ahí empecé a estudiar, a conocer Buenos Aires, las calles Adrogué, que la verdad es una ciudad que me gusta mucho. Y ahí conocí una, entre tantas personas que conocí, porque era en una pensión donde vivían más de 30 personas, en lo cual por eso este tipo de escenografía, porque lo primero que se me vino a la cabeza al momento de venir a cantar acá, es intentar ver la forma de poder reflejar cómo inicié, o sea, dónde fueron mis primeros pasos, y fueron ahí en una pensión. Y lo primero que se me vino a la cabeza es un tendal. Es el tendal donde estaba la pilcha, viste, de la vecina del lado, la bombacha de la vecina del otro lado, el par de medias de allá, viste, mi remera. La inspiración. Entonces, bueno, por suerte me dieron bola la gente de acá, que les quiero agradecer a todos, a todo el equipo. Y les gustó la onda, entonces, bueno, intenté más o menos pintarlo de esta manera. Que de por sí, cada pilcha tiene su tema, porque, por ejemplo, bueno, ahí pueden ver el guardapolvo del jardín. Ese es mi primer guardapolvo que utilicé en el jardín cuando tenía tres años. Ahí se acercan a la cámara, van a ver qué dice Lucas. Y si no me equivoco, creo que me lo cosió mi mamá a mano. ¿Sí, no? Y, bueno, cada pilchita tiene su fundamento. No me voy a poner a explicar todas las ropas por qué. Pero, bueno, esa es como la más importante, porque, bueno, tiene que ver con mi vieja. Este fue el primer toallón que me regaló mi vieja, mi toallita, cuando me fui a vivir solo. Ya de grande, viste. Tomá, papi, me dijo. Y, bueno, para seguir con el tema de la música, ahí, bueno, entre tantas personas, conocí una chica que tenía la guitarra que era del hijo, pero el hijo tenía un año. Y era una guitarra como esta. Y me la presté, me dice, tomá, usala. Y me di unos cancioneros y ya aprendí. Y, bueno, yo por ese tiempo siempre escribí, me gustó mucho la lectura. Y, bueno, empecé, escribía poesías o escribía canciones sin música, sin instrumentos, porque, bueno, pero le ponía ritmo. Y eso es lo que también quise reflejar con mi primera canción, ¿no? Cantarla así de acapella, porque las cantaba así. Una vez que aprendí a tocar la guitarra, ya a todas las canciones que tenía, la empecé a poner en la música. Y, bueno, nació esta canción, Huellas Negras, que fue la primera que interpreté. Que, en verdad, es una parte, porque es una canción ya muy vieja, que me acuerdo muy poco. Pero reflejaba lo que vivía en ese momento. Ahí en Adrogué, me levantaba a las cinco de la mañana para ir a estudiar a su edad universitaria. Tomaba un colectivo que tardaba dos horas para ir, dos horas para volver. Así que, bueno, me iba a las cinco de la mañana y volvía como a las cinco de la tarde. Y, bueno, ese tema refleja un poco mis inicios. Y así aprendí, hasta que, bueno, después me animé a aprender a tocar un poco la armónica. Me compré una. Me acuerdo que fue mi primer día. Fue mi regalo de mi día del padre. Me la compré. Mi hijo estaba acá. Mi hijo Lucas, el mayor. Y, como día del padre, fui y me compré la armónica. Es más, me la hice envolver el regalo y todo, y la puse ahí, ¿viste? Fue todo muy íntimo. Y una vez que, bueno, llegué para acá y empecé a conocer gente. Y, bueno, de a poquito fui aprendiendo, fui tocando. Y, bueno, ya a esta altura de mi vida es como que, bueno, me empiezo a animar a mostrar mis canciones. Cuesta un poquito. Me costó bastante. Porque, bueno, siempre fue entre casa, entre amigos, familiares y nada más. Así que, bueno, esto para mí es una cuestión bastante inquietante. O sea, por fuera parezco calmo, pero por dentro soy un maremoto. Pero, bueno, me siento cómodo igual. Muchas gracias a todos. Sé que sos docente también. Sí. ¿En la docencia que ejerces también tiene algo que ver con la música? Profe de música, sí. Trabajo, hace cinco años que estoy trabajando en escuelas especiales. En las tres escuelas especiales de acá de Viedma. Así que, bueno, maravillado con los chicos. A veces te hacen renegar, como cualquier criatura. Pero es normal. Así que, bien. No, no. Todo bien. Bueno, bárbaro, Lucas. Muchas gracias. Hermosa tu historia. Te dejo, entonces, seguir con esta segunda parte del recital. Seguimos escuchando, entonces, a Lucas Metelsky, desde aquí, desde el recinto de la legislatura de Río Negro. Un poquito larga la historia, ¿no? Sí, después me estaba dando cuenta cuando empezaron a poner la musiquita, dije, acá tengo que cortar porque si no, no vamos de hora. Bueno, canción, como fui variando, ¿no? Puse algo viejito, algo nuevito. Esta es una canción que compuse en pandemia. Se llama, ¿Cómo pudimos llegar? A veces siento que no hay nada, que ya no hay nada para vos. Que las palabras son espinas en la lengua, saboreando un chuspetín de carbón. Que hay vientos que provocan risa, que hay calendarios en la sien. Que andar pateando en arenas movedizas es un riesgo y un placer a la vez. Pero igual, me siento amordazado, ¿cómo pudimos llegar? Acá los huesos cantan su nostalgia, el repertorio de mis ojos no está bien. Es muy difícil deambular sobre una cuarta de membrada, que aunque un simple rosa pierde su miel. No escarpes en las ruinas de Numancia, no salgas de tu casero tete. Podremos encontrarnos en el borde del abismo, con la duda de quién empuje a quién. Y en verdad me siento amordazado, ¿Cómo pudimos llegar? A recostarnos en el pasto, a devorar la soledad, a respirar y andar descalzos. En remanzos enteros, ¿Cómo pudimos llegar? A veces siento que no hay nada, que ya no hay nada para vos. Que las palabras son espinas en la lengua, saboreando un chupetín de carbón. Que hay vientos que provocan risa, que el calendario se enlaciene. Y que andar pateando en arenas movedizas es un riesgo y un placer a la vez. Y en verdad me siento amordazado, ¿Cómo pudimos llegar? A recostarnos en el pasto, a devorar la soledad. A respirar y andar descalzos, remanzos enteros, ¿Cómo pudimos llegar? ¿Cómo pudimos llegar? ¿Cómo pudimos llegar entre tanto bardo, hasta acá? Bueno, ahí me perdí en la lista. Bueno, creo que sigue este tema. A ver si me puede ayudar la gente de cámara. Bueno, este tema, sepan disculpar si en algún momento desafino un poquito. Porque este tema se lo compuse a mis hijos y, bueno, quizás me pongo un poquito nervioso. Este es para Morena, para Crisa, para Malena, para Manuel y para Luquitas. Digo Luquitas encima del más grande. A veces creo que soy parte de tu ombligo. A veces siento que no hay risa si no hay mar, que las palabras se almudecen ante el vidrio, mientras las hojas vuelven secas a su hogar. Tuve que guardarme un par de besos. Tuve que abrazarte y ser tu cielo. Tuve que aprender a respirar sin voz. Ya es mediodía y el espacio se hace eterno. Comido un mate mientras trato de cantar. Veo los libros y el desorden de mi cuarto. Veo las ropas que ensuciaste al jugar. Supe despertarme a taparte. Supe abrazarte y ser tu cielo. Aprender a respirar con vos por hoy. Y al llegar todo estaba como siempre. Y al llegar todo estaba aquí. La humedad de mis labios alumbrarte. La humedad de mis labios alumbrarte. Y al llegar todo estaba como siempre. Para mis pichones. Es posta, ¿eh? A veces hasta cuando la practico me cuesta, porque es como que se me vienen todos los recuerdos de ellos, de pibitos, de chiquitos. Entonces, bueno, disculpen por la tardanza. Bueno, vamos a darle un cierre a esta jornada. La verdad que agradecido por sus aplausos, por la buena onda. Gracias a mi familia, a la que está presente. No veo muy bien, por eso no voy a nombrar porque no los veo, pero hay familias, amigos, así que bueno, ojalá que lo hayan disfrutado. Lo que sigue, vas a verla. Todos tenemos una canción de la cual escuchamos y nos hace acordar a otra persona en algún momento de nuestra vida. Y esta canción habla de eso. Tengo una canción inquieta, tan cerrada como incierta. Lento la tropiezo al mundo, tal vez así encuentre el rumbo. Solas estará escribiendo entre los labios del viento, anhelando en los rincones que se abrazó, que sea el roce de la inmensidad, desmenuzada por el sol. Quizás puedas darle tu color. Vas a verla en las heridas, en las mañanas perdidas, como un trago de consuelo, desatando los cordones que anudaban los recuerdos. Vas a verla en las heridas, en las mañanas perdidas, como un trago de consuelo, desatando los cordones que anudaban los recuerdos. Tengo una canción desierta Tan vacía como hambrienta Libre de melancolía Respirando el día a día Estará sudada en el baño En la frase de algún tango Quizás sea la despedida La putiada de un taxista En la inmensidad Desmenuzada por el sol Quizás puedas darle tu color Vas a verla en las heridas En las mañanas perdidas Como un trago de consuelo Desaltando los cordones que anudaban los recuerdos Vas a verla en las heridas En las mañanas perdidas Como un trago de consuelo Desaltando los cordones que anudaban los recuerdos Desaltando los cordones que anudaban los recuerdos Muchísimas gracias Un fuerte aplauso para Lucas Metelsky Ahí ha pedido el público Decirle que no, decirle que no El público lo pide Así que bueno, le vamos a pedir al artista Si puedo hacer dos temas más En este cierre de ciclo de conciertos Bueno, bueno Creo que algo tengo en este endal Permiso Gracias a todos los que nos van a pedir al artista No, no, no Pero no, no Gracias a todos los que nos van a pedir al artista Esta la tocaría parado, pero lo que pasa es que si me paro no veo la letra. Pero bueno, igual pueden mover las cabecitas, pueden hacer así. Dos Animales Uno borró, otro escribió minuciosamente las palabras para no perder. No hay que escaparse a la nostalgia cuando hace bien. Ella surgió, ella gritó, se mantuvo firme ante los manotazos de papel. Viejas historias descorchadas sin saber por qué. Esas historias son iguales a las mías, las que conozco, las que marcan las delicias. De un momento a otro te harán ver que unos de aquí y otros de allá. Que los ojos son iguales cuando tienes que brillar. No es necesario descubrir lo que dicen los demás. Si no sos vos, ese es aquel que rasguña adornado con pañuelos la pared. Acostúmbrate a la violencia de ser imponer. Y esa violencia es la que entraba la bobina de este motor fundido por la misma herida que no para nunca de crecer. Y éramos dos animales olvidados en el patio mientras el cemento pique a ser canción. Y así todos se amontonan en los barrios desolados. Aprovechemos que el viento de los dos. Saben que vi, saben que ves, pero es muy difícil resistir al cuento del poder. No quieras darme a mil lecciones de moral y fe. ¿Cómo será la ingenuidad para remontar el barril entre el 76? Reminiscencias descorchadas sin saber por qué. Y aunque los ojos y el olvido nos derritan. Miro tus ojos y me siento un altruista que no para nunca de crecer. Y éramos dos animales olvidados en el patio mientras el cemento pique a ser canción. Y así todos se amontonan en los barrios desolados. Aprovechemos el viento celoso. Aprovechemos que el viento celoso. Aprovechemos que el viento celoso. Aprovechemos que el viento celoso. ¿Cómo será la ingenuidad para el desarrollo? Aprovechemos que el viento celoso. vamos a hacer un temita más y agradecerles a todos los presentes agradecerles a la legislatura a la asociación Tímpano especialmente a Gustavo Ferraiolo que me estuvo acompañando en todo este tiempo porque bueno tuve un problema en las cuerdas vocales de lo cual tuve que estar estoy en tratamiento así que me estuvo aguantando hasta el final y bueno, la verdad que muy agradecido por todo eso, por la compañía porque bueno, somos colegas somos músicos así que se lo agradezco mucho y bueno, después a mi familia por estar presente, por acompañarme por hacerme el aguante a mis amigos que también siempre están y bueno voy a hacer no voy a hacer un temita más solamente voy a hacer dos temitas más pero uno voy a hacer bien cortito y sé que me van a acompañar porque la letra es muy fácil y dice así que los cumplas feliz que los cumplas feliz que los cumplas no llores no llores que vas a llorar papá mi hija morena hoy cumple 14 años que mejor regalo ¿no? ¿cómo estás mi amor? sin palabras bueno este tema el último de todos se llama la palma del millé y es quizás como me imaginaba de joven ¿no? o sea me imaginaba de joven cómo iba a ser cuando sea muy viejo muy grande y habla de bueno habla de un cantante que ya no canta más y bueno tiene en la memoria montones de cosas tiene ritmo de candombe y yo no sé si acá el señor Gustavo Ferriolo le ha repartido unos palillos bien porque quiero que me acompañen en la mitad del tema así nos vamos todos juntos y acá bueno vamos toda la casa de Gustavo Ferriolo que ya prende el foguito y hacemos alto asado les canto la primera parte como para que se vayan adaptando al tiempo y después los voy a invitar a que me acompañen ¿sí? con ritmo de candombe muchas gracias por todo siempre en ese bar leyendo el diario siempre recostado en la pared siempre lastimándose los ojos observando como el tiempo le va rugando la piel él coleccionaba en su garganta tan goce el gusto a mujer se le estremecía el alma cuando desenvainaba con calma la poesía de su ayer y cuando el sueño desvanece las cenizas se desprenden y en silencio compones una canción ven ahí dejas de hablar dejas de hablar con las paredes recordás que siempre hay alguien que te mira y que va a escuchar tu voz solo tu voz deja que sienta tu voz solo tu voz deja que sienta tu voz tienen que mirar el editor dicen que lo vieron en el barrio esperando en la estación de tren con su rostro lleno de neblina en su pelo vaselina mirando el atardecer y él coleccionaba en su garganta cantamos y el gusto a mujer noche de percantas noche de percantas piruletes y la palma de un mille y cuando el sueño desvanece la ceniza se desprende y en silencio compones una canción deja de hablar con las paredes recordás que siempre hay alguien que te mira y que va a escuchar tu voz solo tu voz deja que sienta tu voz solo tu voz deja que sienta tu voz